En este 2017 se está retomando el proyecto de turismo accesible en cantones como Golfito y Osa, con el fin de que toda la población pueda disfrutar de los diferentes atractivos naturales que tienen. En el 2009 surgió la idea y comenzaron a trabajar en el tema. Bueno, este es un trabajo que en realidad, como usted lo menciona, una idea que había surgido como en el 2009 aproximadamente, de organizaciones de personas con discapacidad y familias de la península de Osa, donde ellos manifestaron en su momento que esta era una zona muy rica, ambientalmente y naturaleza, donde se estaba trabajando mucho el tema de turismo, donde habían parques nacionales muy importantes, pero muchas de las personas con discapacidad de la zona y las familias de la zona, y no solo de la zona, sino fuera del país, no podían tener acceso a ella. Como parte del proceso, funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad iniciaron con talleres para brindar información de cómo trabajarlo. Para ello, se reúnen con dirigentes de diversas comunidades para darle continuidad, trabajando en las iniciativas que se pueden concretar para atraer más turistas, y donde las personas con capacidades especiales también tengan la oportunidad de disfrutar de todas las maravillas. Entonces, ahí surgió una idea sobre el tema de turismo accesible, ¿verdad?, que se estuvo trabajando en ese momento con la organización, incluso empezó, ellos empezaron una campaña que le llamaron Campaña IN, Campaña Inclusiva, donde vinieron representantes en su momento de la Asamblea Legislativa, de otras organizaciones de personas con discapacidad del país, e hicieron un recorrido donde muchas empresas, turoperadores, empresas turísticas, incluso en ese momento me acuerdo que hasta la misma empresa de avión, ¿verdad?, y todo, dieron un aporte para atraer personas con discapacidad y hacer conciencia, ¿verdad?, de la importancia de hacer una península más accesible, sobre todo dirigido hacia el turismo accesible. La intención de los talleres es brindar información necesaria y acompañarlos en este proceso. La gente que viene aquí queda enamorada, ¿verdad?, o sea, en realidad el depósito es ínfimo en comparación con toda la belleza que tiene la zona, sobre todo riqueza natural y de gente, ¿verdad?, y cómo aprovechar ese recurso, ¿verdad?, para que toda la población pueda llegar acá. Hay manifestación, ¿verdad?, de algunas personas cuando hablamos de la zona, que qué ganas de venir, pero no se encuentran tan seguros, ¿verdad?, de venir, porque tal vez no reúnen las condiciones adecuadas, ¿verdad?, entonces en eso se está trabajando, ¿verdad?, la idea es que la península se vaya mejorando sus condiciones de accesibilidad, sobre todo la disposición de la gente ya está, ¿verdad? En el CONAPSIS esperan que cada día sean malos negocios y las áreas protegidas quienes brinden un turismo accesible. Preditorio informe Por otro lado, de Crypto lo mismo es que a gente que hay que decirle, ducir